¡Hola, vivellos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Estoy emocionada porque este video Es como, bueno, un poco largo No sé si largo, pero Les voy a mostrar como algunas cosas que me he comprado Que me han encantado el último tiempo Que yo sé que no les he mostrado muchas cosas Y hay de todo un poco, ¿eh? De maquillaje, de algunas cosas como de la vida misma Que sé que son cosas entretenidas Primero les voy a mostrar Este, ¿cómo se llama? Paleta que me auto-regalé para la Navidad Todavía no la estreno, no la he probado Pero encontré que el Como el packaging, el envoltorio Es demasiado bacán, es como Un cómics, acá, y lo venden Ante Republic of Beauty y habían varias versiones Yo no lo he probado todavía, pero miren Trae un espejito, y viene como Una historia, y trae Bronzer, rubores Sombras, iluminador Así que, nada, les vamos a dar una oportunidad Si quieren que haga un video con esto Me lo dejan acá abajo, y ahí Lo hago para que lo probemos ¿Ya? Un labial que adquirí hace poco Que me tiene encantada Porque es como un brillo tornasolado Es este De MAC ¿Ven? Es hermoso Y se llama Pink You think Ah, es la vida Ahora hay muchos como Brillantes Pero este fue el que más me gustó Porque es Fucsia Ustedes saben que amo el fucsia Todo, casi toda mi vida Otra novedad Es que Una amiga mía La maca Se hizo una tienda De Instagram Que ya se las voy a dejar acá abajo Que se llama Meow Tu manito de gato perfecta ¿Ya? Y ella me va a estar pasando productos Que trae desde afuera Para que yo los pruebe Y se los vaya a mostrar Y me pasó Cinco productos bacanes El primero es este Butter Gloss De NYX Que es morado Que es como un brillo morado Ay, huele muy rico Huele como a verano El segundo Es este Butter Gloss También Ah, el morado se llama Gelato Y este se llama Cupcakes Estos dos son como Brillos con color De NYX Para probar algo de NYX Porque bueno Todavía no se abre la tienda Y A mí no me mandaron nada Porque soy todavía Muy pequeña En YouTube Ja Ya El siguiente también es de NYX Y este lo amo Con la vida Voy a dejar una foto aquí Donde lo estoy utilizando Y no he parado de utilizarlo Me encanta el color Y es mate Y este es de NYX Liquid Soot Cream Lipstick Pero es como Que se quedan los labios Como cremoso Pero mate Y este se llama Brooklyn Thorn No sé acaso Hermoso Amado Como del color Así como de la Kardashian Acá hay otro Soft Mate Lip Cream De NYX Este también es hermoso Pero más invernal Que se llama Prague Praga Prague Y es como un Bordeo Como más tirado para Puxia Pero Y el último Es uno de estos De Revlon Color Color Brass Mate Balm Que es un color Muy Nude Y me encantó Y también Exquisito los labios Los he probado todos Y les voy a ir subiendo Fotos De cada uno de ellos En Instagram Bueno Eso con La tienda Miao Market Que por cierto Va a estar de vuelta Con todo en marzo Porque ahora la marca Está de vacaciones ¿Ya? Pero los invito ahí A seguirlo A comentarle Y bueno A comprarle cositas Que va a traer A muy buen precio Y de muy buena calidad Compré en Forever 21 Siempre compro Weal Perdón Siempre compro cosas En Forever 21 Así como en la caja Como que me vuelvo loca Como que voy a decir Aaaaa Compré este Para comprarlas Para 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 limpiar las brochas Que tiene como Rubosidad Está muy barato También compré En Forever Este corazón Lleno de cotonitos Que yo Los ocupo mucho Para maquillar O para mí Y también compré Para tener Para mis maquillajes Estos sets de pestañas Que los he ocupado Anteriormente Y la verdad Es que han salido Bastante buenos Mis clientas Felices Y nada Hay de dos tipos Estas no son tan baratas Cuestan 5.990 Pero vienen harta Y Como ya probé Que son buenos Así que También en Forever 21 Fui con mi amiga Dani Un besito Ya les voy a hablar De mi amiga Y compré Esta carterita Y yo siempre Salgo con cosas Muy pequeñas Así como Celular Llaves Plata Punto O sea Como billetera Muy chica Billetera es de este porte Es casi de la caja Bueno pero Da lo mismo Y esto No es una cartera Para andarlo Trabando así Esto se amarra En la cintura Y te queda como Un bananín Bananón Es un banano Cártera Y lo encontré acá Ni muy choro Así que No había tenido oportunidad De mostrarles Mi agenda O planner Como le dicen No tal cuestión A mi siempre me ha gustado Siempre he tenido agenda Sobre todo Como ahora Que tengo clientas Y todo Y bueno Este porte Si es súper poco Transportable Pero la verdad Es que me da lo mismo Porque no lo transporto Y es este I'm a very busy Y es Como un color Como verde agua Con el elástico Y con dorado Que lo amo Esto lo compré En la papelaría Y Tengo muchos stickers Aquí De la Mila De Sticky Planning Y tengo otros Que he ido reuniendo Con el tiempo Y tiene como mucho Bueno este también Trae stickers Y ven que tiene como Muchos Imágenes Ven Que lindo los stickers Que trae Yo no sé si este Ya está Porque yo lo compré Como en diciembre Ahí están como No sé Si se ve Mis planificaciones Y eso yo tampoco Soy así como demasiado De ponerle tanto adorno Pero me gusta Sí Y trae ahí los meses Así que bacán Le amo Le amo Es marca Bandú Se dirá Bandú No sé Otra cosa Que también ha sido Como de mis favoritos Del último tiempo Y que lo adquirí Porque una amiga Me lo recomendó Fue este libro Que se llama Uno siempre cambia El amor de su vida Por otro amor O por otra vida O por otra vida De Amalia Andrade Voy a leerles Lo que hice La primera parte Porque este libro Hay que ir completándolo Este libro es súper personal Este libro es apto Para gente que Tiene el corazón roto Porque el amor Porque el amor de su vida Se fue Tiene el corazón roto Porque dejó ir Al amor de su vida Y ahora está arrepentido Nació con el corazón roto Está en proceso de duelo Por la muerte de su perro Gato O boa constrictor Peleó para siempre Con su mejor amigo O amiga Se autorrompió el corazón Falleció alguien Que ama con el alma Peleó para siempre Con su novio O novia imaginaria U otro Es como una guía Para los corazones rotos Y nada Yo tuve mi corazón Bastante roto Ya estoy mucho mejor Pero me sirvió N Porque de verdad Es que Es como si estuvieses Hablando con una amiga Y que te ayuda Y que te dice Como Haz esto Te ríes de ti misma De las estupideces Que uno hace Cuando está triste Por amor Porque uno hace Muchas tonteras Y esto de verdad Que me sacó carcajadas Así yo iba Parecía loca Y Pero como les digo Esto Tiene partes donde Uno tiene que completar Escribir Y de verdad Que siento que sirve mucho Así que por ahí Si hay alguna Persona Con una penita De corazón Ya sea de amor Ya sea de pérdida De Lo que sea Se lo recomiendo Lo compré en la librería Antártica Como a 14 mil pesos Trae unos stickers Y nada De verdad que Lo he leído Y lo voy a leer de nuevo Porque hay muchas Como consejos Y cosas que Nada Está bueno para seguir adelante ¿Ya? Así que Esto es uno de mis favoritos También del último tiempo De las cosas que me he comprado Que quería mostrar Otra cosa que me llegó Que no quiero hacer un video Así como Específico al respecto Ni nada Me llegaron Dos de estas Sweet Sparkle Pero yo las compré No me las mandaron Y una fue Donde llegó ¿Se acuerdan? El iluminador Todo roto Bueno yo lo reconstruí Y la verdad Es que justo Me fui de vacaciones Y nunca mandé el mail Y me da lo mismo Porque lo reconstruí Y bueno Venían varias cosas más Pero se me mezclaron Con la segunda Venía esta paleta De sombras Y creo que la Nelita también la mostró Que está bastante buena Yo todavía no la ocupo Así como en un look Para mostrar Pero se ve buena Y los colores Son interesantes Venía este labial Metálico Como rojo Este si lo quiero probar En algún video O en Instagram Ahí estén atentas Esta paleta Que es como Dice Day to night Que es verdad Es como una paleta Ahí está cerrada Es de LA Colors Y tiene colores Bastante Como neutros De día y de noche También venía En Venían estas pestañitas Que las voy a dejar Para mi colección personal Y venía este rubor Que trae como un gatito Tiene un gatito Como brillante Como rubor Bronceador Vamos a tener que Probarlo Y bueno Como ustedes saben Mis bellos Y como pudieron ver En mi Instagram Me fui de vacaciones Al Al sur extremo Así ya A la Patagonia Me fui a Cochrane Dos días de viaje Para ir a ver A mi mejor amiga La Dani Mi amigo De la vida De esas amigas Hermanas Somos amigas Hace 21 años Creo Desde Tercero básico Y Es mi mejor amiga Del alma Y se me fue A vivir allá Pero bueno La fui a ver Y la verdad Es que Es increíble Es increíble Uno de los lugares Más hermosos Que he visto En la tierra Esos lugares Que te hacen pensar Que haces Viviendo en Santiago En una ciudad De cemento Llena de Edificios Y smog Y contaminación De verdad Que no quería volver Estuve 15 días Y Nada Fue increíble Y conocí a dos personas Demasiado bellas A la Gabi Y a la Mariana Que son amigas De la Dani También allá Que también viven allá Y les mando Demasiados besos Fuimos juntas Hasta Villahogins Que es donde está El final de la carretera Austral Me saqué fotos En el cartel No sé De verdad Que fue una aventura Demasiado hermosa Que sin ellas No hubiese sido lo mismo Y nada Les quería mostrarles Esta bolsita Que es de una artista Allá de Villahogins Una Mujer Que hace muchas cosas Hermosas Y pinta Estos Estos Cuadros Bolsitos Y tiene un millón De cosas Pero ella los pinta Y lo encontré hermoso Una mujer abrazando un árbol Cosa que hice yo Para conectarme con la tierra Y nada Villahogins Está Al final de la carretera Austral Fue una experiencia Increíble Si lo pueden hacer Vayan Váyanse en avión Váyanse en auto Pero Es una parte de Chile Que es realmente Maravillosa Así que Si tienen la posibilidad De ir No dejen de ir Coyhaique Cerro Castillo Puerto Tranquilo Cochran Villa Ujid Y me faltaron mil lugares Por conocer Que obviamente voy a Volver a conocer Así que Y ya para terminar Voy a mandar Saluditos Primero que nada Quiero saludar A mi amigo Max Sanzes Que me pidió Que le mandara saludos Ya me había retado Porque en otro video No le había mandado Max Te mando Un besito Grande Fue bacán Verte el otro día Un amigo también Del colegio Hace mil años Y nada Ponle manito arriba Compártelo ahí Obviamente a la Mariana Y a la Gabi De Cochran Ahí Amigas Bacán De verdad Esa gente Que te queda en el alma Y que te la sana Y que Nada Este último tiempo He conocido a tanta gente bacana Tanta gente buena Tanta gente Increíble Que nada Me hace pensar que Todavía vale la pena Este mundo Obviamente a mi amiga A mi amigo Daniel Altieri Que se portó un 7 conmigo Y nada Te amo ¿Quién más? A personas que me pidieron Por las redes sociales Stephanie Toro Un besito para ti Muchas gracias por verme A Ivania Flores Que le encanta mi trabajo Muchas gracias Yo de verdad que he estado Me he esforzado mucho Por Tratar de ser La mejor peluquera La mejor maquilladora Que puedo ser Y lo hago con mucho amor Y espero que eso se refleje A través de las redes sociales Y la pantalla También un besito A mi Nelita Hermosa 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 Y eso Y ese fue el video Que es como un random De lo que Me he comprado Que me gusta Y nada Espero que les haya gustado Muchos besitos Para ustedes Mandarle saludos De nuevo a la maca Que me hizo Estas trenzas maravillosas Y nada Nos vemos en el siguiente video Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!